Comimpar, Sociedad Anónima, elabora fragancias y aromas. Tiene presencia en nuestro país desde la década del 40. Es una empresa que también ha sabido posicionarse a nivel mundial y hoy es líder en su rubro. Nos encontramos en Comimpar, Sociedad Anónima, una de las empresas líderes cuando hablamos de fragancia. Vamos a hablar con su presidente, el señor Desiderio Lainez. Desiderio, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Un gusto tenerlos. Gracias. Gracias a usted por recibirnos. Cuando uno ingresa a una empresa que tiene tantos años de trayectoria porque nace en la década del 40, si bien usted en el año 1978 se ha hecho cargo, son más de 40 años también. Sin duda, sin duda. ¿Liderando una empresa líder? Sí, de alguna manera, claro. Sí, sí, sí. Y con marcas muy, muy fuertes, digamos. Claro, exactamente. Ya en esos años, digamos, 78, con la apertura de las importaciones, que no había estado cerrado durante muchísimos años, bueno, la empresa trajo marcas muy fuertes de Europa, especialmente francesas. Hablemos de Paco Rabanne, Givenchy, Lacoste, Christian Dior, Guerlain, Jean Patu. Apostó a lo más grande. Apostamos a lo más grande. Y bueno, se hicieron todos esos lanzamientos, con mucho éxito. Hubo un gran despertar en la perfumería argentina, que había estado un poco dormida, porque no había grandes marcas, y de golpe todo floreció. Vinieron también las competencias, sin ninguna duda, otras marcas. Porque prácticamente, en Desiderio, en esa época, no había la fragancia importada. Y había muy poco, y se traía medio de contrabando, alguno que lo compraba afuera, en los Duty Free, que empezaban recién en esa época. Claro. Era un consumo muy... De muy poca gente. De muy poca gente, exactamente. Entonces, el desembarco de las grandes marcas francesas, fue extraordinario. Eso fue un periodo que duró aproximadamente cuatro años, hasta que, bueno, por el conflicto con Inglaterra, por las Malvinas, el gobierno de esa época, decide cerrar las importaciones, de todo aquello que era lujo. Hablemos de, por supuesto, perfumes, tabacos, joyas, etcétera. Ahora, ¿qué hicieron a partir de allí? Claro, ese fue un poco el gran dilema. Habíamos lanzado todo esto al mercado, veníamos haciendo esfuerzos enormes, inversiones, y todo se acababa. Entonces dijimos, bueno, vamos a Francia a hablar con las marcas. ¿Cuál era nuestra pretensión? Hacerlas en la Argentina. Nos miraron y dijeron, estos están como cabras. Pero ustedes necesitaban la materia prima. Claro, exacto. Entonces, lo que sí se dejaba en ese momento importar, era la materia prima. El resto, no. O sea, se permitía aquello que se llamaba base de industria nacional. Entonces, bueno, de pronto, bueno, los franceses nos miraban, la verdad que no les gustaba nada, pero alguno, yo digo, en este caso fue Paco Rabanne, nos abrió un poco más la mano, y nos dijo, bueno, si ustedes son capaces de realizar las molderías, los moldes, que son carísimos, para los frascos, y me traen los frascos terminados, y los veo, bueno, podemos empezar a hablar. Y bueno, necesitaban la aprobación. Así que hubo toda una inversión. Hay que decir que en Argentina es fantástico, porque hay una manadora maravillosa, que bueno, que como siempre, lo atamos con alambre, pero salimos adelante. Y cuando llevamos los frascos terminados a Paco, nos decían, bueno, ustedes tienen máquinas automáticas. No, 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 son máquinas Schiller. Schiller en cristalería se llama hacer los frascos a mano, prácticamente. Muy artesanal. Muy artesanal. Los tipos no podían creer la calidad de los frascos que llevábamos, hechos a mano. Bueno, mandaron sus veedores, sus inspectores, revisaron la fábrica. En definitiva, nos dijeron, bueno, hagamos las primeras pruebas. Y ahí empezamos. Bueno, cuando entró una marca, ya la segunda era más fácil. Mira, el Paco ya lo hace, porque vos no. Y bueno, fuimos logrando que todas nos dieran el ok para fabricar. Es decir, que Paco Rabal les permitió dar el primer paso. Exactamente. Ahora, Deciderio le hago una pregunta, ¿no? Porque esto ha traído mucha mano de obra. Sin duda. Y muchos puestos de trabajo. Tal cual, tal cual, sin duda. Es decir, eso fue un gran desarrollo. También, uno tiene que pensar en las perfumerías. O sea, los mismos perfumeros, o perfumistas, si le queremos llamar así, habían hecho inversiones en sus locales, para allornarse para estas marcas. Estas marcas no. Querían tener, bueno, grandes espacios y demás. Se fue haciendo todas las inversiones y lo menos que querían era material para trabajar. Sí. Y decirles, bueno, hemos trabajado dos, tres años y no hay más, era un golpe muy fuerte. Así que, bueno, fue muy bien recibido la fabricación local. Hay que decirlo, que lo hicimos a través, bueno, de técnicos argentinos, en cuanto hablo a, en cuanto a las mezclas de las esencias que eran importadas. Los laboratorios son fantásticos. Acá la mano de obra es maravillosa. Y la calidad sobre todo. Y la calidad importante, es decir, el control era absoluto. Es decir, le comento, por ejemplo, mezclaban la esencia en el laboratorio con el alcohol. Sí. Bueno, había que mandar una muestra a Francia para que la revisaran. Entonces le decían, ok, mezclo bien. Puso la cantidad de esencia con el alcohol, que ya había sido previamente aprobado, de una calidad X. Ok. Bueno, tenganla macerando durante 3, 4 semanas. Bueno, la maceración significa, bueno, tenerlo en grandes contenedores de líquido, agitarlos una vez por día, tenderlos en lugares más bien fríos, por supuesto, sin luz. Y a las 4 semanas, 5 semanas, decir, bueno, mandar de vuelta a la muestra, señores, ya está mezclado y vea que, a ver cómo quedó mezclado. Ok, está muy bien. Filtren. Entonces había que, bueno, dar un orden, filtrar, filtrar. Era un proceso muy largo, muy largo, parece sonoso, pero tiene su vericueto. Y bueno, la realidad fue que, después de los filtrados, que es una tarea muy importante, porque eso hace al resultado del producto, es decir, si el filtro, para decirlo muy sencillamente, si el filtro está muy cerrado, no deja pasar la cantidad de materias primas, para que den aroma. Pero tiene que ser muy minucioso. Claro, y si está muy abierto el filtro, lo deja pasar hasta materias grasas, que no tienen que estar. Entonces, tiene que ser filtros de una cierta calidad, de un cierto tramado, una cantidad de detalles técnicos muy importantes. O sea, el filtrado es importantísimo en el perfume. Bueno, a partir de ahí, el filtrado que había sido hecho, lo revisamos, bueno, ok, ahora envasen. Bueno, envasábamos, y después había que mandarles un lote de frasco, para que vieran cómo estaba todo el producto terminado. Además de que venían a la Argentina cada seis meses, iban a cualquier perfumería, agarraban un frasco de los nuestros, se lo llevaban para acotejar, que era lo mismo que le habíamos estado mandando. Por supuesto. Ahora, es estar auditado continuamente. Continuamente, continuamente. Y cumplir con todas las normas, con toda la transabilidad. Absolutamente. Hay que decir, sí también, que los franceses, para nosotros, y para todo el mercado, porque también hubo otras empresas, que lo empezaron a hacer también en ese momento, son socios muy duros, pero son muy, yo diría, muy abiertos. Es decir, ellos quieren que usted haga las cosas bien, y los secretos se los dan. Claro. Exigente. Exigente, pero te doy la expertise para que lo puedas hacer bien. Ya, porque esto también es muy importante. Es importantísimo, sin duda, no hay misterios en esto, Porque se lo podrían haber tomado para ellos mismos. Exacto. Y digamos, pero ellos quieren que el producto sea excelente, o llegara a una excelencia. Bueno, eso duró, esas fabricaciones, arrancamos en el año 82, 83, 84, depende de las marcas, algunas se fueron retrasando un poquito, y duró hasta la nueva apertura de importaciones, que fue en la época de Cavallo, en el 91. O sea, que prácticamente fueron 10 años de cierre, de importaciones, para productos terminados, y que nosotros fabricamos localmente. Claro, que en algún punto les vino bien. Bueno, eso es parte de nuestra expertise hoy. Claro. Digamos, algo que pasó después del 91, muchas marcas, pasados esos 10 años, por intercambio accionario a grandes niveles, terminaron marcas que eran rivales, en el mismo grupo económico. Claro. Por ejemplo, en Luis Vuitton, muy ten si, aparecieron, Cristian Dior, Kenzo, Guerlain, Givalli. Con lo cual, un día nos dicen, señores, a cada uno de nosotros, venir a la Argentina, y tener una representación, no nos cierra. Pero con tantas marcas, venimos directamente y cerramos. Con lo cual, nos dieron un abrazo, muy amables, y se ganaron las marcas. Claro. Entonces, a partir del 91, nos dimos cuenta, que se terminaba de nuevo el negocio. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, con la expertise que teníamos, que teníamos también, dijimos, ¿por qué no vamos a fabricar nuestros propios perfumes? Sí. Y bueno, empezamos a trabajar sobre el primero, en aquel momento, que fue Istar, de Susana Jiménez. Trabajamos muchísimo con ella. Ella estuvo sentada acá, a esta mesa, charlando muchas veces. Era muy exigente. Susana decía, mira, Laine, si no me gusta, yo no lo voy a vender. Yo soy una mujer creíble. Y entonces, tengo que lograr un perfume que me guste, para decir, bueno, este es mi perfume. Cuando hablamos de figuras tan mediáticas, juegan su prestigio, Absolutamente. Por eso lo cuidan. Sí, sí. Y bueno, en ese caso, Susana fue una enorme colaboradora, magnífica. Y bueno, hasta que apareció Istar, el perfume que le gustó a ella, que tiene una anécdota, muy interesante, y es que nosotros habíamos puesto en competencia a los tres, cuatro grandes laboratorios del mundo, que tenían sus filiales en la Argentina, para buscar el perfume de Susana. El que más se acercó siempre al gusto de Susana era Firmenich, que es uno de los grandes, digamos, con Bernardo Conti como nariz, que es un nariz increíble en la Argentina, eso creo que es lo más importante de la Argentina. Sí. Un día, bueno, le presentamos a Susana, fueron casi dos años de estudio, otro lote de perfume, se encontró Istar, que le encantó, que en ese momento no se llamaba Istar, internamente, el laboratorio lo llamaba Zafir, digamos, entonces dijo, ay, este me gusta, eran nueve, llegó al quinto, ah, me gusta, ya el sexto o el sexto, le iba a dar, no, este me gusta, me gusta, ya está, ya está, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, bueno, listo, fantástico, papelitos, digamos. Bueno, el punto es que lo llamo a la gente de Firmenich, y le digo, miren, muchachos, fumata blanca, tenemos el perfume, ¿cuál es? Zafir, entonces del otro lado me dicen, no me digas que eligió Zafir, digo, sí, ¿por qué? Te voy a hacer un cuentito, me dice, pero quiero que me lo creas, dicen, nosotros queríamos como laboratorio tener el perfume de Susana, era como ponerse un sello importante en la Argentina, no lo querían perder el proyecto, había trabajado un año y medio, casi dos, y no se terminaba de redondear la idea, entonces viene a América el más grande nariz de Firmenich, que es un suizo, que estaba en Río de Janeiro, entonces a medio por un tema X, lo llaman y le dicen, mira, como vos siempre quisiste conocer Buenos Aires, ¿por qué no te venís dos días y nos ayudas en un proyecto así asado? Que sí, que no, que sí, que no, el suizo se vino. Entonces parece que llegó un viernes, le dijeron cómo era el proyecto, qué sé yo, y el tipo dice, mire, me gustaría conocerla, me llaman, le digo, mira, hoy Susana no sé dónde está, buscarla, es imposible, y después resultó que había ido a Miami, con lo cual no la podíamos ver, entonces dijo, bueno, ¿cómo la conozco? Y bueno, fíjate, hay un programa que sale allá esa noche, en Canal 9, y después de ahí ella se iba, o ya estaba grabado, no me acuerdo bien, pero creo que era en vivo, así la conoce, bueno, el hombre la miró en el hotel, se sentó en el hotel Alvear, que estaba, y bueno, al día siguiente, o el lunes, le dijo, muchachos, yo a esta mujer le haría este perfume, y hizo más o menos la fórmula, se sentó con Bernardo Conti, el nariz argentino, la combinaron, le dio algunas ideas, largaron una fórmula, que eligió Susana, o sea, se eligieron a medida, cuando le comentaba todo esto a Susana, me decía, me estás tomando el pelo, la idea, digo, no, es verdad, es más, es increíble, terminé llevándole en un cuadrito, la fórmula que escribió, con el papel carta, me embretado del hotel, digo, mira, los escribió yo ahí, así que son anécdotas, digamos, interesantes, y son anécdotas interesantes, que hacen a lo que ustedes hacen, a la transparencia, y a la importancia de la calidad y el buen gusto. Exacto, porque hay que decir algo, y yo diría para el público en general, uno dice, Star, o cualquiera de las marcas que estamos manejando ahora, como Benito Fernández, Laurencio Adot, Claudio Cozano, etcétera, Mimo, uno dice, perfume nacional, sí y no, porque la esencia es importada, que es lo que vale, es decir, ¿qué hacemos? Vamos a ver estos cuatro o cinco grandes laboratorios, como dije antes, tienen acá sus filiales, decimos, tenemos el proyecto Mimo, el proyecto Cozano, el proyecto Benito, y empezamos a reunirnos y a buscar los aromas, cuando se define ese aroma, los componentes, la mayoría, el 95% vienen de Europa, o de otros lados, pero es importado, o sea, la calidad es la misma que se puede usar para cualquier perfume importado, no nos llamamos Cristian Dior, evidentemente, que es una diferencia, pero el público tiene que estar seguro de que lo que está, digamos, usando, es de primera calidad. En ese sentido, depende de la difusión por parte de ustedes, estas grandes marcas que fabrican productos de calidad, que lo elaboran. Exacto, y además, está el hecho que cuando trabajamos para personajes, y bien digo, como Labrencio, Benito, Claudio Cozano, y demás, la realidad es que nuestra meta es hacer un perfume de primera, porque, digamos, es lo que ellos exigen, y además, son personalidades importantes que están poniendo su nombre pegado a un producto. Es la base de la elaboración. Exactamente, entonces no les podemos fallar, y creo que a nuestra competencia les pasa lo mismo, tenemos marcas como Mimo, Wrangler, o Rapsodia, que fabricamos para ellos también, y también, aunque no son personalidades de la moda, pero son marcas de mucho prestigio, y que quieren tener un producto de primera. Sí, sí, y que hay que cuidar esa imagen de la marca. Absolutamente, inclusive, dentro de lo que es el perfume, y de lo que es la estética del producto, seguir un poco las ideas y el lineamiento que tiene cada marca, de su forma de presentar su moda y demás. Y que esté dentro de un esquema. Entonces ellos también intervienen en el desarrollo del packaging y demás, lo vamos desarrollando, opinan, saquen esto, ponen el otro, porque es una forma de expresar el espíritu de esa marca. Nuestro problema general es tratar de enganchar cuál es el espíritu de cada marca, para poder o tratar de poder expresarlo en un perfume. Porque no deja de ser un trabajo en equipo, ¿no? Es absolutamente, es absolutamente en equipo, digamos, ¿no? Es muy lindo haber estado en Comimpar, Sociedad Anónima de Siderio, porque uno conoce esta intimidad, ¿no? Esta elaboración, este esfuerzo que ustedes tuvieron a través de tantos años, como para posicionarse y seguir manteniendo la excelencia en calidad, que es lo que los distingue, ¿no? Yo creo que sí. A través de todo este tiempo. Y además, siempre digo, las pymes argentinas tienen eso de que nos sabemos acomodar a todos los problemas, habidos y por haber, porque cuando la gente de Francia venía y nos decía, o uno le decía, tengo una inflación del 50% en un mes, los tipos lo miraban a uno y decían, pero 50, no entendían, no puede ser, para ellos sin pensar, ellos tienen el 1 anual. Y uno le decía, en un mes tuve el 50. Pero la pymes argentina se acomoda absolutamente a todos, y yo siempre digo que son los verdaderos pilotos de tormenta. Exactamente, exactamente, es así. Gracias, Desiderio. Un gusto. Buenas noches, un placer.